Este no es propiamente como el manejo administrativo como es en la Secretaría de Salud. Nosotros son, es aplicar plazas de base, directas, ¿verdad?, a personal suplente. Si habían, el proceso fue calculado para 59 plazas originalmente, finalmente quedaron 65. Fomos uno de los estados que tuvimos mayor beneficio en virtud de que abrieron hospitales regionales a nivel nacional y tuvieron que aplicar la mayor cantidad de plazas de las 4 mil del primer bloque, las aplicaron en otros estados en virtud de que, por el crecimiento que se dio con algunos hospitales. Entonces, finalmente quedaron 65 plazas para aplicarse aquí en el estado. De las cuales se aplicaron tanto en unidades del interior, en unidades médicas del interior, es decir, lo que conocemos como unidades de medicina familiar en los municipios, allí en Gómez Palacio y aquí en la capital. Es decir, se aplicaron en todas las unidades de las áreas del Issste. Se puede beneficiar a muchos derechohabientes, con mejores condiciones de salud. Hay un programa que aplicó la doctora Pati Herrera, nuestra delegada, en el cual se hizo un sondeo de en qué municipios se había más problemas dentales y se hicieron consultorios de atención odontológica y se aplican plazas específicamente para eso, son cuatro. La cuestión ahorita estábamos nada más esperando que la autoridad tenga ya los equipos, ustedes saben que son equipos que tienen especificaciones, que debe haber una construcción especial para eso, y están en esa situación. Los equipos, yo creo que yo calculo que, de acuerdo con los informes que nos estaban dando, a principios de año se puedan estar instalando. De modo que se va a beneficiar mucho la población derechohabiente del Issste con esas plazas, porque vienen especialistas, a reforzarse áreas de especialistas. Debo agregar que, en conjunto con estas plazas que se están aplicando, está en vísperas de iniciarse la construcción del nuevo hospital del Issste. La vez pasada que vino el director general, más o menos por ahí en octubre, en septiembre, se le entregó por parte del señor gobernador Jorge Herrera Caldera las escrituras del terreno para la construcción del nuevo hospital del Issste aquí en la capital. Y sé que ese proceso va en camino. Ustedes saben que una construcción de esas magnitudes ahorita implica muchas dificultades, sin embargo, sabemos que autoridades sindicato están haciendo los esfuerzos máximos para coordinar todo lo que es la realización del proyecto. Y asimismo, hay vísperas de mejorar las condiciones de trabajo de la unidad de la clínica hospital de Gómez Palacio. Está creciendo, el Issste está creciendo. Yo creo que el hecho de que hemos ido en conjunto con la autoridad, sindicato de autoridad, y hemos hecho el binomio para mejorar las condiciones de trabajo y mejorar la atención de nuestros derechohabientes, ha sido muy importante y yo creo que de algún modo hasta sin precedente.